Chamarrita, chamarrita, chamarrita del amor Te busqué por entre ríos en las costas de Colón Chamarrita, chamarrita, quiero calmar mi dolor El arroyo de la China se fue llevando mi amor Chamarrita, chamarrita, yo no olvido a mi amada Aún extraño su presencia en las noches estrelladas Solo quiero que en mi noche todo sea como antes Chamarrita, chamarrita, la veo por donde ande Chamarrita, chamarrita, la veo por donde ande Los rumores que trae el viento me dicen que volverá Chamarrita, chamarrita, me invade mi soledad Ya no tengo sus caricias, como haré para olvidar El arroyo de la China con el llamato me anda Chamarrita, chamarrita, yo no olvido a mi amada Aún extraño su presencia en las noches estrelladas Solo quiero que en mi noche todo sea como antes Chamarrita, chamarrita, la veo por donde ande Chamarrita, chamarrita, la veo por donde ande Chamarrita, 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 la veo por donde ande